Buenas amigos, estamos en una nueva review, en una nueva reseña, en un nuevo unboxing. La cara de felicidad es por esto que me acaba de llegar. El título ya es un spoiler de por sí, pero bueno, la realidad es que lo esperé un montón, quería que me llegue, tardó bastante más de lo esperado. Como verán está sin abrir, tiene mi nombre acá porque me lo mandó un amigo, ya después va a venir la historia por ese lado. Y la idea es justamente hacer el unboxing en vivo y sorprenderme para que vean una reacción real a la hora de abrir la caja y encontrarme con el par en mano. Como ya habrán visto en el título, son las Nike Tank Svip Strangelo. Este es un par con mucha historia, estoy muriendo por abrirlo en este momento. Tiene mucha historia detrás de lo que es la concepción del par, la creación y también tiene mucha historia como hice para poder conseguirlo acá y como tanta otra gente intentó hacerlo mediante el sistema de raffle de Drifters. La historia de las Strangelove se remonta, iba a decir a febrero, pero en realidad es bastante antes que eso. Fue un lanzamiento en febrero, aunque acá en Argentina recién las pudimos conseguir hace una cosa de dos semanas, más o menos. Strangelove es una compañía de su creador, justamente John Kleiber. Es un artista que hace décadas que está en esto, ha estado en un montón de compañías. Es un artista que es una influencia para lo que es el mundo del skate. Ha trabajado en una cantidad enorme de compañías como World Industries, Hookups, Powell Peralta. También estuvo en Supreme. Inclusive fue productor de la serie Jackass, por lo cual es un personaje súper relevante para lo que es la movilidad del skate. Hay un montón de cosas para decirle al artista, un montón de trabajos que ha realizado. Básicamente quedémonos con la idea esa de que es un artista, de que ha trabajado en una gran cantidad de diseños de tablas, en que ha estado metido muchísimo en lo que es el mundo del skate. Por lo cual es un par que tiene muchísimo valor agregado de parte de su creador. Contando un poquito de Strangelove, es justamente esa relación de amor extraña que tiene un skater con su tabla. Y en el par este que vamos a ver ahora, eso se lleva al extremo porque vamos a ver que es un par hiper delicado. Justamente vamos a ver que es un tipo de par que queremos mantener intacto por la delicadeza, como decía, que tiene. Y a la vez es un par que está hecho para skate. Es un par que está hecho para hacerlo pelota, básicamente. Lo cual en mi caso no va a suceder más que nada porque no ando en skate. Me hago que ando, ando en longboard, pero no es skate. El par en cuestión, como les contaba, salió en febrero. La idea era sacarlo para San Valentín y van a ver que tiene muchísimo que ver con San Valentín. Cuando salió en todo el mundo fue un sold out inmediato. Desde este lado en Argentina creíamos que iba a llegar, había rumores. La realidad es que está entrando muchísimo de lo que es Tankes V. Y finalmente la gente de Drifters nos sorprende con un raffle, una especie de rifa online que estamos ya un tanto más habituados acá en lo que es Argentina últimamente, para participar por la posibilidad de comprar el par. Se hablaba de un stock muy limitado y antes del lanzamiento la realidad es que nadie sabía cómo iba a ser. Todos suponíamos que iba a ser la típica rifa sorteo donde nos adontamos y bueno, derivado a la suerte, a ver quién ganaba. Pero resulta que no fue así, aunque les voy a contar de eso un poco más adelante. Por lo pronto, vamos a abrir la caja, tanto ustedes como yo a la vez, a abrir así. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Realmente estoy muy sorprendido. Es un bar que se ve mucho más lindo en persona. Tiene olor a alfombra mágica. Tiene olor a alfombra mágica. Para los que no recuerdan, la alfombra mágica es ese bichito que uno bailaba arriba que se conectaba a la tele. Sin dudas es lejos, bueno, vamos a ver, es el par más delicado que tuve en mano. No lo puedo creer. Sí, por lo cual no debería estar en mis manos. Vuelve, vuelve, vuelve. Como les contaba, la inspiración claramente es San Valentín. Lo podemos ver en todo lo que es el par. Estoy muy enamorado, realmente me parece. Vamos a hablar un poco de las distintas cuestiones y detalles. Tenemos una suela color rosado, traslucida, con detalles de corazoncitos en color rojo y azul, que son los colores de la marca Strangelove. Cuenta la historia de que John Klyber quería que estos corazones en un principio no estén así impresos en la suela, en la parte interna, sino que sean esos corazoncitos sueltos en el material. Tipo confeti. Tipo confeti, como en la suela de retida y después esta suela se hacía. Esa sería la idea y desde Nike le dijeron, no, no hay forma. No hay forma que lo podamos hacer así, pero creo que el efecto está más que logrado. Tenemos el típico centro de Nike SB en color rojo y bueno, ya realmente da pena el solo pensar que estas zapas van a hacer pisadas y que este diseño de la suela no se va a durar nada. Muy poco. Luego tenemos una media suela blanca, la típica media suela de Nike SB, con un lindo detalle de la costura en color rosa. Siguiendo a todo lo que es el front, la parte del upper y la parte trasera, tenemos un material súper, súper delicado como es el suede o gamusa para tus amigos. En color rosado, medio salmón, también con costuras en rosa. Tipo terciopelo, es lo otro. Esto es súper delicado. Y para completar con los materiales súper delicados, tenemos la parte del toe box, la parte de los paneles laterales y aquí la parte trasera. Y el interior. Y el interior. En terciopelo que no sé si se llega a ver, pero según como le de la luz da un efecto distinto, porque es un color rosado pero por momentos se ve blanco, por momentos se ve perlado. Es muy brilloso. Es muy brillante, es súper delicado, es mucho más lindo de lo que se ve en fotos. En una foto estática no se logra apreciar la gama de colores que aparece cuando el par gira o según como le de la luz. Sí, parece holográfico. Exactamente, parece un holograma, parece algo holográfico. También tenemos lo que es terciopelo en la parte del sushi panel lateral. Es un terciopelo ya de color rojo. Lo tenemos en la parte de atrás del tab en color rojo también con el branding de Nike. Y también en lo que es el costado de la lengüeta y el interior. Se me hace que es un par bastante resbaladizo a la hora de poner el pie por una cuestión de materiales. Siguiendo, tenemos obviamente la lengüeta puffy, es decir, la tita lengüeta gordita de Dunk SV. Y tenemos cordones rojos, un color rojo sangre muy temático. Y algo que me gusta mucho de este par y que últimamente traen todas las Dunk SV, son pares de cordones extra, ¿no? Un color blanco, acá como en toda la gama de colores del par, rosado del blanco al rojo. Y algo que me gustó es que los lace tips tienen el branding de Strangelove también en rojo y azul. Eso está bueno. O sea, y algo que me estaba olvidando y que no es lo más importante del par, pero creo que es lo que le dan impronta, es el logo de Strangelove acá al costado. Es la tita calaverita corazón en color rojo, blanco y azul. Es un par lleno de detalles, es un par lleno de historia. Y nuevamente, más lo veo, más me gusta y más se presenta la dualidad esa del extraño amor. De que tenemos que tomar en cuenta que es un par para hacer skate. Es un par que, si lo vamos a usar para hacer trucos y demás, es rozamiento constante con la tabla. Es básicamente hacerlo pelota y va a ser esa tira y afloja entre usarlo, romperlo, no usarlo, no romperlo. Llegas a pisar una baldosa floja después de un día de ejercicio. Es un par que voy a usar no sé cuándo ni cómo, por lo pronto me lo voy a poner. Y algo que me gusta mucho y que no mencioné, es que si bien es un par temático, es un par de San Valentín, o sea, vos lo ves y es un par de San Valentín, no es lo suficientemente temático, me parece. No es algo que vos te lo pones y decís, esas zapas son de San Valentín. No es algo que usaría solamente en San Valentín. No sé, pasa con otros pares, como los pares de Halloween, que lo que vos decís, es una calabaza naranja con violeta, son demasiado temáticos. Ahora, ¿qué tiene tan especial este par de zapatillas para tener el valor de reventa que tiene? Vamos a contar un poco, este par, el valor de retail fue de 100 dólares. Acá lo sacó Drifters a 9400, lo cual al cambio es más o menos 100 dólares. Pero el valor de reventa según el talle y demás en distintas partes del mundo está alrededor de los 1000 dólares. Por encima muchas veces, 1100, 1200, no vale venderlas, no me lo vas a vender. No voy a despertar un día con el hueco o con el mueble donde están las zapas y las zapas. Igual tampoco le vas a poder vender ese precio porque, por ejemplo, ya les hice ahí. Algo que quería mostrar, primero vamos a sacar estas cosas, estas, que es justamente uno de los detalles que John Kleiber puso en el par. Vean lo que son estas plantillas. Tienen diseños muy típicos de lo que es el skate de los 80 con esqueletos, el branding de Strangelove, unas plumas debajo y el querubín guangelito de dos cabezas que nuevamente muestran la actualidad que se quería demostrar con el par. Muy bien, ahora vamos a contar un poco cómo fue el raffle acá en Argentina, cómo fue la modalidad de venda porque fue bastante polémica. Todo lanzamiento. Como todo lanzamiento últimamente. Vamos a hablar primero de que no fue un raffle típico. No fue como suele ser, que te anotás, dejas tus datos, se sortea, te cago un mail, tuviste suerte o no, win or lose, como dicen afuera. No fue de esa manera. Las semanas previas, los chicos de Sticker House y Skate Shoes, Facu Paladnik y Pato, justamente referentes de la movida y con sus páginas de noticias y demás, hicieron una serie de vivos donde hablaban un poco de la colaboración, donde hablaban un poco del par. Tiraron un montón de info que luego resultó que era info clave para el raffle. Ya vamos a ver por qué. Fueron una serie de vivos, fueron dos vivos. En uno de los dos vivos, esta vez con el negro Vázquez, también se habló muchísimo Skate, también se habló mucho de Strangelove, de la colaboración. Y lo que no sabíamos es que todos esos tics que tiraron toda esa info cruda y en cantidad durante una hora cada vivo iban a ser cruciales a la hora de anotarnos para el raffle. ¿Por qué? Corrí el lunes a las 5 de la tarde, todos estamos esperando para anotarnos. La realidad, que es lo que muchos hacemos, no está mal decirlo ni contarlo porque es algo permitido y legal, es pedir a la gente amiga que se anote para ver si podemos aumentar un poco de chances a la hora de salir sorteados, ya que es siempre al azar. Resulta que esta vez no era tan al azar porque teníamos solamente media hora para anotarnos, de 5 a 5 y media. Tengo testigos acá, que estuve a las 5 menos 10 ya ahí listo con todo para anotar rápido. Y lo que me pasó es que ni bien me metí, me encontré con que llené mis datos y a la hora de bajar y poner enviar, no estaba la de que enviar, sino que había 10 preguntas tipo examen sobre Spar, sobre Skate, sobre Dristers y sobre un montón de cosas que realmente cuando lo vi se me aceleró el corazón y me empecé a reír diciendo que bien que hicieron. ¿Por qué digo esto? Porque es un bar que mucha gente está esperando para comprarlo, para revender. Siempre digo, ¿cuántas personas pueden quedarse con un bar que está 1200 dólares en la reventa? A ver, mucha gente lo toma como una manera rápida o fácil o al menos una chance de poder hacer dinero rápido porque es invertir 10 mil pesos y enseguida cambiarlos a 600, 700 dólares más o menos que era lo que estaban pagando acá por la reventa porque luego esa gente lo vende afuera. Es parte del juego, ya lo sabemos, ya sabemos que existe, no es algo contra lo que se pueda combatir, ni que esté mal, ni que sea ilegal, simplemente es. La cuestión es que a las 5 de la tarde, ese lunes, había 7000 personas anotadas, entre suyo. Anotadas no, intentando anotarse. Obviamente cuando veo que había 10 preguntas y que no era para cualquiera el raffle digo, bueno, no va a ser para cualquiera tampoco el par, claramente. Dentro de las preguntas había cosas como, por ejemplo, no recuerdo bien todas, pero ¿quién era John Cliver? ¿a qué se dedicaba? ¿en qué estaba basado el par? ¿Cómo se llama el perro de tu vecina? También, no, de la vecina de John Cliver. Y un montón de preguntas, realmente bastante complicadas. Si vos simplemente estabas buscando la chance de comprarlo, simplemente estabas viendo cómo hacías para tu tema del par y no tenías ni idea de nada, no ibas a estar listo para poder pasar. ¿Y por qué digo esto? Porque de las 10 preguntas, estaba muy bien aclarado arriba, yo no tenía 30 minutos para contestar y solamente, esto es muy examen de la facultad de la escuela, solamente iban a seleccionar al azar aquellas personas que tenían 10 preguntas contestadas. Por lo cual las posibilidades se acotaban muchísimo y fue así. Bueno, en mi caso, por suerte, vi los vivos. Uno lo vi en vivo, el otro lo había visto después, por una cuestión de que realmente tenía interés. Estaban hablando amigos, así que me interesaba lo que estaban diciendo. Y bueno, obviamente, prestar atención y entender y saber un poco más de un mundo que a mí me gusta, que es el mundo de las zapas, pero además un mundo que siempre me interesó, que es el skate. No soy skater, creo que soy skater frustrado. Frustradísimo. Muy frustrado, creo que ya no estoy como para romper un par de huesos ahí. Ando en longboard eléctrico, cheto ahí, pero tranca, sin mucha chance de caerse. Y bueno, obviamente, de chico, yo ya tengo 30, pero de chico a los dos y demás, todo este mundo del skate que nos trajeron de alguna manera masivamente Jackass, Pan Marguera, Vivo La Vam, Tony Hawk, los juegos de Tony Hawk, siempre es algo que me interesó. Entonces resulta que gracias a haber visto esos videos y haber prestado atención como niño ahí fanático, niño rata, unas 5 preguntas de esas 10 las sabía porque había estado viendo luego. La realidad es que las otras, de las otras 5, puedo decir que 3 las sabía porque sí. Una de las preguntas era, ¿qué truco es este? Te mostraba una foto que era un truco de skate, que nuevamente, gracias a Tony Hawk, lo sabía, era un 50-50. Y luego me preguntaron dos o tres, no recuerdo bien, que sinceramente no sabía y tuve que googlear. Las preguntas realmente eran complicadas, hasta intentando googlearlas perdías tiempo, estabas mucho tiempo, no eran cosas que se encontraban fáciles. Era para gente que sabía de skate, era para gente que había estado concentrada, era para gente que conocía. Y principalmente, ponele, vos que sabías y que estás remitido y que ves todos los videos y estás todo el día pensando en zapas, tardaste como 20 minutos en responder. O más. Sí, y no te da tiempo de responder una vez más. Entonces eso quita del juego a toda la gente que normalmente se anotaría con distintos datos o que intentaría agrandar las chances de forma ilegal. 100% de acuerdo. La realidad es que, aparte de los nervios, el frenecito, estuve 25 minutos contestando, como digo, rechequeando, pensando a ver cómo hacía. A todo esto, el amigo al que le había pedido que se anote, me estaba diciendo, qué pombo. Porque claramente, como todos, pensamos que era cuestión de anotarse, poner los datos y listo. Pero no, te hacían estas 10 preguntas de skate, de las cuales mi amigo no tiene ni idea ni de zapas, ni de skate, simplemente estaba haciendo la gamba porque es un amigazo. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando uno intentaba pasarle las respuestas, te das cuenta que la otra persona, en este caso mi amigo, no tenía las mismas preguntas. O sea, Drifters la jugó increíblemente. La hizo muy bien. Eran un set de preguntas distintas y de esta manera se quitó de encima a todo el mundo que no estaba bien al tanto. Así que básicamente, con tu ayuda, fue hablando por teléfono en el facha, terminamos los dos, medio sobre la hora, mandamos y bueno, listo, voy a cruzar los dedos. Así es. Cuestión que un día después suben la lista de ganadores, obviamente hago scroll rapidísimo hasta el talle 10. No veo que diga Matías C, pero sí veo que dice Facundo P. Y al toque, sabiendo que era mi amigo, obviamente pienso festejar, no lo puedo creer. Súper contento porque me pude hacer con el cual yo creo es uno de los top 3, top 5 pares del ánimo. Bueno, para mí al menos sin duda es. No sé qué otros pondría en el top, calculo que las Travis. A fin de año hacemos el video del top 5 pares del año. Exactamente, me gusta, me gusta el video. Y estaría bueno tenerlos. Esperemos que se levante la cuarentena. Y tener el top 5. Sí. O sea, no hacer el top 5 con fotos, sino así. Lo demás fue esperar, obviamente hubo una demora grande. Esto recordemos que tuvo que llegar a manos de mi amigo, que tuvo la delicadeza de no venderlo y dármelo a mí. Unos pocos días después de haber presentado la lista de los ganadores, que voy a comentar, fueron solamente 40 afortunados. Hubo muy pocos pares. En talle 10, no sé, había habido muy pocos. Tri, que es otro skate shop de Buenos Aires, sacó otro sorteo, aunque mucho más acotado, solamente 10 pares. Y había que subir una foto, etiquetarlos, mostrar tu experiencia con las Dunks, por qué creías que las merecías y ese tipo de cuestiones. Obviamente, bueno, en ese no participé porque ya de alguna manera había ganado mi propio par. Y claramente ya con mi par y lo que deseaba cumplido, preferí darle la oportunidad a otra persona que quiera el par. Más aún sabiendo que parte del raffle era mostrarte con tus pares y decir por qué creías que lo merecías. Ahora voy a dar mi opinión. Quiero dar mi opinión sobre las dos modalidades, porque sabré un montón. En cada uno de estos tipos de raffles se habla de tongo, como se le dice, o de gente arreglada y demás. Siempre digo lo mismo. A mí no me consta que sea así. De hecho, creo que desde el momento donde mi amigo sale sorteado, que no es una persona que esté metida en el mundo de las zapas, creo que queda demostrado que no se elige puntualmente o manualmente a cada uno por conveniencia de la tienda, sino que se le da a la gente que cumple con los requisitos, que en este caso era tener 10 preguntas sobre 10. Te tenías que tocar un 10 en el examen. Y después un sorteo random entre los ganadores. Para mí Drifters la hizo increíblemente bien. Nos sorprendió a todos. Las reacciones, a ver, con todo el mundo que hablé, las reacciones eran las mismas. El tema era qué bien que le hicieron. No gané, me mataron, no contesté nada, pero qué sabroso nos bailaron. Que de alguna manera es lo que está bueno también. Fue un lanzamiento distinto, fue un lanzamiento divertido. Acá en Argentina creo que sin precedentes. Y con respecto al sorteo de tri, se criticó un poco que para participar había que tener dos pares de danks. Y mucha gente, obviamente, te dice, yo no tengo dos pares de danks. Quiero que este sea mi primer par. Y es válido, es 100% válido realmente. Pero es un par complicado, hay que tomar en cuenta que es un par complicado. Lo hablé con mucha gente que me dijo esto. Y es como, es medio dual. Era la manera que tenía la marca de sacarse de encima de los revendedores. Mucha gente me decía, no es justo, no fue justo. Pero creo que fue lo más justo posible, en realidad. Tal vez no haya sido 100% justo, tal vez no haya sido lo que todo el mundo esperaba. Pero creo que sí. Es una modalidad que favorecía a los coleccionistas y desfavorecía a los revendedores. Exactamente. Y de nuevo, no creo que pueda ser 100% justo con todo el mundo. Pero tenés que idear rápidamente algo que sea lo más justo posible. Y creo que se logró, de alguna manera. Es un par complicado, como decía. Entraron 50 pares acá. ¿Cuánta gente de esos 50 afortunados se van a quedar el par? ¿Lo van a pisar? ¿Lo van a andar? No lo sé. Era difícil ser accesible a los revendedores porque lo más probable es que la gran mayoría de estos pares se terminen. Yo no sé. Hasta te diría que probablemente se vayan del país. Porque el precio de revenda es muy alto. Sin más para decir, bueno, estoy súper contento. Creo que se nota que me está dando. Bueno, me parece que ya salta a la vista. No voy a la hora de ponérmelo. No voy a la hora de probármelo. No voy a la hora de estrenarlo bien estrenado en un outfit, ¿no? Medio complicado, rozado, pero... Y como dije en el video anterior, que de alguna manera hasta siento que me dio suerte. Es, esperemos, porque en el video anterior, que fue el de las Jordan 4 Neon, dije. Esperemos que el próximo review sea de las Stranger. Cuando el sorteo no estaba ni en el horizonte. Lo que voy a decir ahora es ya con información y data real. Solo espero que el próximo review sea con las Travis Scott, que están 100% confirmadas. Van a salir acá. Llegaron. Dicen que están en el país de febrero, dicen algunos. Cuestiones que van a entrar. Va a haber un Rafi. A ver, estamos todos esperando lo mismo, ¿no? Estamos todos esperando... Ya arrancaste a estudiar, ¿o no? Todavía no. Esa es la peor. No sé cuándo me llegan a hacer un examen sorpresa mañana. Rafi, mañana me matan porque no sé nada. No soy fanático de Travis, me gusta. Pero quiero las zapas. Las quiero usar nuevamente, las quiero para mí. Voy a estudiar, no me va a quedar otra. Pero no sé por qué tengo la sospecha de que no sé si van a hacer lo mismo. Creo que toda la gente va a estar esperando. Yo voy a estudiar igual. Pero creo que lo que fue muy loco la vez pasada fue el factor sorpresa. Sin mucho más que contarles, me voy a despedir. Vamos a pasar probablemente algunas imágenes on fit del par probándomelo porque no voy a la hora de pasarlo. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado el contenido. Creo que es... Ustedes me van a decir abajo, me van a contar. Creo que es el primer review de este par en Argentina. No sé si hay otro review de este par en Argentina. Eso porque estás acomodado y te llegaron hace un mes. Tiraba eso. Les agradezco por haber sido hasta acá. Les agradezco siempre por la onda. Les agradezco por los mensajes cuando se enteraron que me lo había ganado a través de mi amigo. Porque tuve banda de mensajes buena onda que eso se valora mucho en un ambiente que es un tanto áspero. A veces en algunos aspectos. Me hicieron llegar mucho amor cuando les dije que me lo había ganado. Y espero que comenten abajo si participaron del raffle. Qué preguntas hicieron. Cuáles sabían, cuáles no sabían. Y qué esperan para el próximo raffle de Travis. A ver si hacemos un poco de brainstorming todos juntos. Tiramos data y en una de esas somos varios los afortunados. Nuevamente gracias. Si les gustó, da un like. Suscríbanse. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.